Tenemos información relevante a esta hora, hablamos de un accidente de tránsito donde al menos hay cinco personas heridas en Alta Verapaz, tenemos el informe completo. Cinco heridos en accidente de tránsito, por razones no establecidas, colisionan de frente dos motocicletas con el saldo de varias personas con heridas en distintas partes del cuerpo. Fueron identificadas como Rodolfo Mucucus, de 26 años, Ofelia Icalcac, de 21, Zayda Mucucal, de 6, Ezequiel Ico, de 41 y Obrecano Ico, de 12 años de edad. Todos fueron trasladados por los cuerpos de socorro al Hospital Regional de la Ciudad Imperial de Cobán, en donde quedaron internados para su curación. El incidente vial se registró, ruta que conduce hacia la aldea Chacalté del municipio de San Pedro Carchá. Desde el Departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Mas.